¿Está Trump cambiando sus posiciones políticas para agradar a los donantes ricos? El expresidente Donald Trump parece estar ajustando sus posturas políticas y no es la primera vez que sucede. ¿Es una evolución genuina o simplemente un intento de captar el apoyo de los ricos y poderosos? La semana pasada, en una reunión de la mesa redonda empresarial, Trump insinuó un cambio significativo en su política de inmigración. Necesitamos gente brillante en este país, dijo, según un asistente que prefirió el anonimato para describir la reunión privada. Estas palabras resonaron especialmente cuando se observó a directores ejecutivos como Tim Cook de Apple asintiendo con la cabeza. Una semana después, Trump reafirmó esta postura en The All-In Podcast. Los extranjeros que se gradúan en colegios y universidades estadounidenses deberían recibir automáticamente una tarjeta verde al graduarse. Declaró. Este cambio representa un contraste con su histórica postura dura en temas de inmigración. Los movimientos recientes de Trump incluyen no solo este cambio en la política de inmigración, sino también una aceptación de TikTok, una aplicación que previamente intentó prohibir, y un giro hacia las criptomonedas. Sus aliados argumentan que estos cambios muestran a un político adaptable que está respondiendo a la evolución de los temas importantes. Sin embargo, algunos críticos señalan que Trump parece ajustar sus posiciones en alineación con las opiniones de sus donantes adinerados y los intereses empresariales. Scott Jennings, un estratega republicano, comentó, Lo que Trump siempre ha tenido por instinto es descubrir cómo captar gente que antes no había pensado que podría conseguir. Esta estrategia, según Jennings, no es necesariamente una muestra de falta de principios, sino una táctica para ganar elecciones. Los comentarios de Trump sobre las visas no surgieron de la nada, sino que evidenciaron una evolución en su postura. En la reunión de la mesa redonda empresarial, los líderes de la industria tecnológica parecieron aliviados cuando Trump mostró apoyo a mantener a inmigrantes altamente calificados en el país. En The Olin Podcast, Trump respondió positivamente a la pregunta sobre permitir la entrada de los mejores y más brillantes a Estados Unidos, destacando que aquellos que se gradúan de universidades estadounidenses deberían recibir automáticamente una tarjeta verde. Este cambio es significativo para Trump, quien ha mantenido una retórica dura contra los inmigrantes no autorizados y ha criticado los niveles récord de migración en la frontera sur. Ha pedido deportaciones masivas y ha resaltado crímenes cometidos por inmigrantes no autorizados como parte central de su campaña presidencial de 2024. Sin embargo, ahora está proponiendo una política más inclusiva para los inmigrantes altamente educados. Para muchos, este cambio parece ser un intento de alinear sus políticas con los intereses de los donantes ricos y los líderes empresariales. Trump, que busca ganar la elección presidencial de 2024, podría estar ajustando sus posturas para atraer un apoyo más amplio. ¿Qué opinas sobre este cambio de postura de Trump? ¿Es una evolución necesaria o simplemente una estrategia política? Si te ha gustado esta noticia, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir más contenido como este. Gracias por tu apoyo.